Un conato de incendio en el restaurante Tik Tok de Genotepe Carazo provocó afectaciones y quemaduras a la señora Tatiana García y a otras dos personas. Al lugar se presentaron miembros del benemérito cuerpo de bomberos Carazo para las respectivas investigaciones. Sí, bueno, nos informaron que hace poco momento una de las pedidoras de la Tik Tok tuvo una fuga de gas licuado de petróleo y ese fue el causante de una explosión que quemó a dos empleados con quemaduras de primer y segundo grado en brazos y rostros. Ya son asegurados, una mujer se fue al hospital de Maestro de Iriamba y el otro en el Armín. Bueno, ahorita por aquí pues vamos a hacer las averiguaciones, verdad, que cómo fue, cómo sucedió todo, para posterior poder hacerla, darle las recomendaciones, qué tipo de material pueden utilizar para que no vuelva a suceder un accidente así. Bueno, este, exactamente hace como las 9 y 50 de la noche, ahorita, yo iba a salir en mi moto a sacar estos dos pedidos. En lo que salgo de la moto oigo una explosión, verdad, como que se estalló algo, entonces mis compañeros estaban adentro en llamas, pues, y lo que hicimos nosotros fue entrar y con el extinguidor a fuesear la llama, verdad. No, en los casos de los clientes lo que hicieron, pues, salirse para afuera y ellos nos ayudaron a sacar a la gente y a las demás personas y a nosotros mismos, pues. Este incendio sucedió al estallar una de las calderas y propagarse el fuego en la parte interna de este local. Con imágenes de Francisco Roja desde Ginotepe, Carazo, para más noticias en menos tiempo, informó Eliezer Blas. Gracias. 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 Gracias.